Una situación que tiene para rato. Bien, 6 de la mañana con 9 minutos y Alias Tiraña fue intervenido por los agentes del grupo Terna en el cercado de Lima. El sujeto aprovechó que un hombre se quedó dormido en una combi y le arrebató su celular. Que me disculpe, pepe, no lo siento, pepe, mi suficia, porque a muy bien mi cumpleaños, mañana va a ser mi cumpleaños. Ah, mañana es tu cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños, jefe. Y por eso robas, porque es tu cumpleaños. Así es como respondió un sujeto tras caer en manos del grupo Terna, que lo divisó de inmediato cuando había robado el celular de un hombre que se quedó dormido en una combi en el cercado de Lima. El sujeto es conocido por la policía bajo el alias de Piñata, un hombre con un prontuariado historial delictivo. Lo peculiar de esta captura es que este sujeto ya ha sido intervenido por tercera vez en las mismas circunstancias, bajo la misma modalidad. La acción inmediata del escuadrón Verde Sur 1 permitió ubicar también a la víctima para que interponga la denuncia contra el ladrón, que en todo momento intentó justificar su accionar. Trata de minimizar o atenuar su responsabilidad. Este sujeto es la tercera vez ya que ha sido intervenido por grupo Terna en las mismas circunstancias, en los mismos lugares. El teléfono sustraído fue recuperado por la policía. Las acciones continuarán desarrollándose en zonas de incidencia delictiva.